Ando patrullando Con unos hijos secos y desvelados Otra vez amaneció por aquí Drogas con boys y mamis Me siento grifo por culpa de la ICWIP que me di Patrullando Con unos hijos secos y desvelados Otra vez amaneció por aquí Drogas con boys y mamis Me siento grifo por culpa de la ICWIP que me di Tendré de princesa si se monto con esa guantijadilla Como no me gusta que se me olvide la noche y no tomo pastillas Aunque me esté dando lata ya no fumo piedra prefiero una astilla Buenos días Que tiene de buenos y ando bien malilla Ando buscándome clavo la chuta pero si me lo hagas soborno Vamos tendidos con bote en la mano pero ni nos pega ese adorno Que loco que amanecido me haga flotar me la gravity Ando con el bandalee fumar sin malilla mi fantasía Ando buscando la bacha de pinche cigarro que vi con las vikis Parece que ando envergado por la pinche cara que tengo de psiquis Al menos anoche pude coronar la mas buena fue para mi Todavia quedan coronas y vikis Y con pasta en la ventana paniquis A mi no me basta con un dragoncito me gusta bien rikis Ando rolando el sticky Ya bien locuentes parezco cerebro tu pinky Parece que todo me amarga pero si me pone la cara el efecto Andaba de aquí pa' ir de repente No podía ser tan perfecto Ando patrullando Con unos hijos secos y desvelados Otra vez amaneció por aquí Drogas con boys y mami Me siento grifo por culpa de la ICWIT que metí Patrullando Con unos hijos secos y desvelado Otra vez amaneció por aquí Drogas con boys y mami Me siento grifo por culpa de la ICWIT que metí Quiero que la pipa me quite lo malo que soy caga palo No me mire raro que no tengo varo Pero claro que para ubicar al paro Los centavos no son raros cuando me dicen que me jale Y me jalo, ando a las 7 de la mañana desvelado Y todo por una grapa paniqueado Ondeado, ondeando a veces me pregunto Me siento en goma por el punto Como topo toco por los copos de nieve No se porque los vecinos ni me quieren Toques, grapas y papeles Que en la chan nunca falta la droga o mujeres Que en las buenas y en las malías Prometimos estar Te llevo en la cernina y parientes somos Y ando como los monjes buscando la paz A la pipa de la paz Y ya quiero fumar No más Que no se nos acabe la gas 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 Ando patrullando Unos hijos secos y desvelados Otra vez amaneció por aquí Drogas con boys y mamis Me siento grifo por culpa del icy weed que me di Patrullando Conos hijos secos y desvelados Otra vez amaneció por aquí